Pero todos, por voluntad propia, se conectan y entregan los detalles más íntimos de esas vidas a la gran base. A la mayoría no le importa que Google sepa su historia. Sabe más que eso. Sabe sus hábitos, los bancos que usan, las píldoras que toman, los hombres y mujeres con los que se acuestan. Toda información vale algo para alguien. Y en manos de la persona equivocada, eso podría ser letal. ¿Tienes una pista? Caminamos, serguidos, confiamos en donde andamos y amamos nuestras canciones, evolucionan, tarados, dañados por la par y se tergiversamos lo humano. Estamos en vida, después matamos en vano y en vano damos la mano al que llenamos de engaño. El daño nunca terminado, celebramos al año, año tras año el empaño con la inmundicia del caño. Turdo el cerebro, lo hacemos con todo el saño, absurda raza de tontos, ineptos, vans y cordura. Se degrada en criatura, consumidor de basura, mesura, con toda duda cuando te marcan la altura. Cuidado, la falsa fama pone un espejismo en duda, respirar con la ira del que aguanta el mira. La egoísta esencia que te guía, la maldita materia que todo humano vicia. Solo eres carne muerta, deambulando, muerto en vida con codicia. Carne muerta por la ciudad, carne muerta, carne muerta por la ciudad. Solo somos, solo somos, solo somos carne muerta. Autómatas, aislados, capturados por la red. Sonríe para la foto si quieres pertenecer. Con crisis de ansiedad, ignorante y consumista, buscando felicidad. En páginas de revistas, a críticos engranes, jodidos por el patrón. Defienden a un sistema que la vida les robó. Sin sueños ni esperanzas, grilletes son sus tarjetas. Nadando en la eterna deuda y aparentando una meta. Anémicos y anómicos, zombies enajenados. Por discursos políticos que ya están caducados. Su dogma lleva la fe de conducir al ganado. Hace un molino de carne que beneficia al mercado. Alguien a dos muchachos, perdida generación. De todos los estratos, quizás este es el peor. Sin interés por nada, ni un gramo de rebeldía. Bailando al son que les toquen con la cabeza vacía. Trozos de carne muerta deambulan por la ciudad. Con la mirada perdida y sin causas para luchar. Molidos por esa máquina que tocó alimentar. Sufriendo el infierno en vida y solo esperando el final. Carne muerta por la ciudad. Carne muerta. Carne muerta por la ciudad. Solo somos. Solo somos. Solo somos carne muerta. El sistema acabó con tu cerebro. Y te hizo esclavo de la mente con su credo. Sin darte cuenta te infundieron miedo. Y te enseñaron a decirte yo no puedo. Carne muerta cargando doctrinas en los domos. Encyclopedia de la ignorancia en varios tomos. Somos en esta vida lo que somos. Y es que somos. Somos el tiempo que nos queda. Mi ciudad parece un zompatli, un mural de calavera. Te programaron pa' comprar desde pequeño. Llenar como alcancía de dinero tu vacío cerebro. Tomando soma como Aldous Huxley. Un mundo feliz. Te mira el ojo capital. Como los Mexa Kings. Sentado en un trono de mierda sobre un monte de basura. Eres parte de un engrane que reitera tu postura. Lo vital no es mantenerte vivo sin humano. Y tu último suspiro es aferrarte al teléfono en la mano. Estás tan solo que escucho a las ratas devorando tu pared. Vives en libertad abierta y aún así eres un rehén. Micrófonos abiertos en las redes de tu cel. Audífonos el arma para fulminar la cien. Necrosis colectiva la que invade ya tu piel. Y así es, y así es. Carne muerta cuando el mundo está al revés. Carne muerta cuando el mundo está al revés. Carne muerta. Carne muerta. Carne muerta. Carne muerta. Carne muerta. La gente está metida adentro como de una gigantesca telerraña que es la sociedad del consumo. Consumo. Que está montada en función de la acumulación. Carne muerta. Carne muerta.